Estoy saliendo con él Nada más, pero yo pasé Por YouTube Samara Lobatón, la hija de Melissa Klug Se animó a declarar para amor y fuego Y habló de su relación con Brian Torres El primo de Jefferson Farfán Estoy saliendo con él Nada más, estamos conociéndonos paso a paso Nos llevamos muy bien y hasta ahí Yo dejo la puerta abierta, soy joven No le estamos haciendo daño a nadie Él está soltero y yo estoy soltera Comentó la joven influencer Recordemos que ambos fueron ampañados muy encapuchados Nos estamos conociendo paso a paso Nos llevamos muy bien y hasta ahí Según Magali Peluchín Esto sería una estrategia Ya que Brian está lanzando una orquesta junto a la foquita No le estamos haciendo daño a nadie Él está soltero y yo estoy soltera Samara Lobatón descartó que vaya a retomar Su relación amorosa con el barbero Jonah Es el papá de mi hija No hay posibilidad de retomar algo Es el papá de mi hija Y así estamos bien Finalizó Samara Lobatón Por otro lado, Brian manifestó que con Samara Solo tienen una relación de amistad Y que se están conociendo La conozco desde hace mucho tiempo No la conozco de ahora Coincidimos y que las cosas fluyan Manifestó Brian Tenemos más información para ti Suscríbete, dale like Y sé parte de Pray Por YouTube